Fíjense ustedes, fueron sacrificados 7 de 18 caballos incautados por las autoridades en Santiago que supuestamente eran vejados por los cocheros y utilizados para el transporte de personas sometidos al descuido. La decisión fue tomada porque presentaban una enfermedad contagiosa y la condición en la que estaban no era favorable. Establecen que tras evaluar y realizar las analíticas a estos caballos rescatados de la zona monumental, la Comisión de Ganadería determinó que 7 ejemplares debían ser sacrificados por tener anemia infecciosa equina. Se determinó con el examen que se le hizo a través de la Dirección General de Ganadería que 7 de esos caballos tenían una anemia crónica, pero es una anemia contagiosa. Y la decisión final sobre el sacrificio de los animales, quien la toma es protección animal amparado en el oficio que le presenta la Dirección General de Ganadería. Esos caballos, muchos de ellos no se les daba ni agua, mientras pasaban prácticamente un día hasta altas horas de la noche transportando personas. Recordamos que durante el pasado mes de abril las autoridades recogieron los caballos que estaban trabajando en la zona monumental, en los tradicionales coches, cocheros, y dijeron que no contemplan devolverlos lo que para todos esos cocheros durante años ahí cada caballo representaba una empresa. Al grito, los que ahora mismo han sido despojados de eso que, repito, les representaba su empresa. Gracias.